¡Suscríbete al canal! A la parte de los cuarteles, donde tengo ya unas pequeñas cosas preparadas. En este momento, en un pequeño avance fuera de cámara, a la mayoría de los pilotos ya las tengo con sus habilidades hasta el nivel 58, ¿vale? A la mayoría, pero de momento las que más importan en este momento son María Regascos y Tsubasa, que para este momento ya tengo con muchas medallas. Y lo primero que vamos a hacer es promoverlas a las 6 estrellas, esperando que el oro alcance. Ok, vamos a ver. Muy bien, 4 estrellas. 5 estrellas. Y para 6 estrellas nos faltan... Necesitamos 250 medallas, ok. Vamos con Tsubasa, que es otra de las que podemos tener en 5 estrellas como máximo. Creo que con ella se nos alcanza. La verdad no estoy seguro, pero vamos a ver. Muy bien. Y Tsubasa es nuestro primer piloto en tener las 6 estrellas. Perfecto. Y tenemos 44 medallas más, pero esto sirve para los niveles de trascendencia, lo cual vamos a ver en otra ocasión. Muy bien. Como podemos ver, Tsubasa es nuestro primer piloto con 6 estrellas. Y ahora vamos a ver, para subir a María Regascos nos faltan alrededor de 70 medallas. En este caso vamos a convertirlas. 70 medallas. Convertir. Y perfecto. Vamos a convertir a María. Bien. 6 estrellas. En este caso, ¿por qué las convertimos a las dos a 6 estrellas? Bien, porque voy a tratar de completar algunos episodios de la campaña con solo ellas dos. En lo que tengo medallas para subir a los demás pilotos. En este caso, pues ya vemos que su poder de combate aumentó bastante, a 47 y a 48. Y si regresamos con Tsubasa vamos a ver el nivel de trascendencia, para este caso necesitamos 10 medallas para tener un pequeño nivel. Por ejemplo, vamos a ver trascendencia de ataque. Aquí dice que necesitamos 10 medallas y el poder va a aumentar un poco. Y nos quedan 34. Y las gastamos todas. En este caso, recuerden que mientras mayor poder tengamos, más fuertes son nuestros pilotos. Para este caso, sobre todo para los que están empezando el modo de juego, recomiendo que vayan primero por estos dos pilotos. ¿Por qué? Porque hay una parte en la tienda donde parece ser que están vendiendo paquetes de 100 medallas. Lo cual puede permitir que estos pilotos alcancen un grado muy alto en muy poco tiempo. Y eso puede servir bastante en los modos de juego, sobre todo porque el SP de María Regasgos se recarga bastante rápido. Y Tsubasa tiene un ultimate que daña a todos los enemigos en el área de combate. Y bueno, para esta siguiente etapa, vamos a cambiar un poco de monedas en el banco. Y a cobrar las dailies que fueron progreso fuera de cámara. Las hice poco antes de ponerme a grabar este pequeño gameplay. Y pues vamos a ver cuánta recompensa tenemos. 840, 5000, entre otras. Cobramos la medallita de Ariel Rossi y en Achievements tenemos varios más. Perfecto. Recuerden que en Achievements nos dan 5 medallas de Ariel Rossi. Y vaya, nos dieron bastantes recompensas. En Tesoros creo que no hay nada nuevo de momento. Y bueno, vamos a continuar con la campaña del mundo. Apenas llevamos 5 minutos de grabación, pero vamos a ver si podemos hacer algo con estos dos pilotos que tenemos en 5 estrellas. Colocar equipo y únicamente vamos a colocar a María y a Tsubasa como únicas dos pilotos. Muy bien, y comenzamos el combate. Vamos a esperar poder ganar estos 5 escenarios con ellas dos. Yo creo que si se va a poder, pero vamos a ver. Bajamos la velocidad. Y deberían poder ganarles de un solo golpe. Bien. Perfecto. Bueno, aunque como les había comentado anteriormente, recordemos que pasé bastante tiempo subiendo a los pilotos. Y obviamente son muy fuertes para este nivel del juego. Como podemos ver, a María ya recargó su SP. Y ganamos. Lo que nos interesa, recuerden, son los materiales. Sería muy padre que hicieran otro diseño de portada. Pero, Flero es quien decide. Entonces, continuamos con el mundo 5-12. Las mismas dos pilotos. Ahora, cambiando la formación. Confirmamos que son menos de 5 pilotos. Y continuamos. También otro pequeño aviso sobre la serie de Blue Stage Skills. También va a continuar. Solo que estoy viendo cómo grabarla y cómo narrarla de manera que se entienda. Pero bueno, continuemos. Su ultimate es una de las mejores porque causa bastante daño. Bueno, tenemos una pequeña bandera coreana. Recordemos que en el evento de Taigeo Cookie. Las banderitas se pueden cambiar por ítems. Que van desde medallas intercambiables. Hasta algunos picks de colores. Y otros materiales. Muy bien. Continuamos con el 5-3. Que dice. Avancen a Bulima Rabin. Y hagan reconocimiento a la región. Encuentren al Dr. Iván. Y traiganlo de vuelta a la base. Bien. El mismo objetivo de siempre. Encontrar al Dr. Iván. Ahora cambiamos la formación. Hasta de este lado. A la inversa. Confirmamos. Y comienza el combate. Espero que el siguiente piloto en 6 estrellas sea Ilaida Man. De la que he estado comprando medallitas. También recuerden. Si van a subir pilotos a 6 estrellas. Sobre todo si son nuevos en el juego. Recomiendo que suban todas las pilotos. Cuyas medallas están en las tiendas. Son las más fáciles de obtener. De esa manera. Quizá. Ahorren en diamantes. Y entre otras cosas. Muy bien. Perfecto. Y activamos la ultimate de Tsubasa. 4 de un solo golpe. Excelente ataque. Continuamos al mapa del mundo. Y vamos con el mundo 5-14. Probablemente por la siguiente semana. Que vemos este mapa del mundo. Continuamos aquí. Confirmamos. Y esperamos a que empiece el combate. La serie de Blue Stage Skills. Parece que va a durar un poco más. Porque ya saben que tengo a bastantes pilotos. Pero trataré de hacer los pequeños gameplays. Un poco más sencillos y más cortos. Solo para explicar. Las habilidades. Y ver cómo se ven en una partida. Bueno. Los que llevan un rato en el juego. Pues prácticamente ya conocen a todos los pilotos. Pero. La Blue Stage Skills. Es para. Pues para ver a los pilotos individualmente. ¿No? Bueno. Casi se acabó la primera oleada. Podemos ver que tanto daño causan. Y activamos nuevamente la ultimate de su base. Excelente. Causa un daño muy grande. Mapa del mundo. Y continuamos con el 5-15. Y penúltimo. De la temporada. Recuerden que los otros 5 escenarios. Los haré la próxima semana. De donde quizá continúe peleando con solo su base y María Regascos. Mientras preparo a todo el equipo. Además de también colocar los opars. Veamos la otra opción que dice. Oigan. Son. Es el ejército del imperio. ¿Qué quieren hacer? El clima cálido está causando estrés. Déjame liberar algo de vapor. Destruyamos los. Muy bien. Suena bien para mí. No sé por qué salió Jenny. Si solamente tengo a María y a su base. Pero bueno. Las partes de humor que tiene este juego. Perfecto. Otro ataque más. Y casi terminamos. La defensa de María es bastante fuerte. Casi no ha perdido puntos de vida. A pesar de recibir todos los ataques directos. Muy bien. Activamos la ultimate de su base. Para acabar con todo esto de una sola vez. Excelente. A los 5 de un solo golpe. Buen trabajo. Ejército enemigo destruido. ¿Crees que el líder de independencia roja le gustará? ¿Qué? ¿Qué acaso esa no es la unidad mecánica del Dr. Iván que tomamos de Yangaya? Espero que no sea muy tarde. Movámonos. Y así acabamos con otra sección del mapa del mundo. Encontramos un robot condenado por el Dr. Iván. Y bueno. En la recompensa nos dieron dos medallitas de Emily. Y volvemos al mapa del mundo. Y a la base. De momento eso es todo por este día. Espero que les haya gustado el pequeño gameplay. Y hayan visto bien como hicimos progresar a nuestras dos pequeñas unidades. Recuerden que vamos a empezar primero por subir la mayor cantidad de estrellas de todas las pilotos. Y ya nos preocuparemos por subirlas de color. Recuerden que de momento Serena es la única que tenemos en color morado. Pero bueno. Ya avanzaremos poco a poco. Vamos al carnaval. Ok. Solo podemos intercambiar una sola. Pero bueno. De algo a nada. Salimos. Y bueno. Espero que les haya gustado el gameplay de hoy. Nos vemos en la siguiente. Bye.